El documento de solicitud para el traslado de Juan Pari del penal de Chonchocoro a San Pedro ya fue efectivizado esta jornada. El abogado del investigado por el desfalco millonario a Banco Unión presentó este pedido ante la dirección del régimen penitenciario. Días atrás se produjo la muerte de Víctor Escobar Orellana alias Oti dentro del penal de máxima seguridad. Según el investigado, su vida corre peligro. La autoridad, dice la sentencia, inmediatamente debe tomar cartas en el asunto, es decir, a fin de precautelar la integridad física de cualquier privado de libertad. Allegados de Juan Pari estarían preocupados por la integridad de su familiar, por lo que piden a la brevedad posible que éste sea trasladado al penal de San Pedro. Según el jurista, su cliente era delegado del bloque. Sus familiares están sumamente preocupados, entonces el doctor me han pedido que yo lo visite. El visitado está en el pabellón E y he podido conversar con él. De la misma forma me ha transmitido también de que tramite presente el memorial, porque no se olviden que el memorial debe estar firmado por Juan Pari. Entonces lo ha firmado a efectos de que gestione el traslado de San Pedro, o digo, el traslado de Chunchocoro a San Pedro. Juan Pari se encuentra cerca de 10 meses decluido en el penal de Chunchocoro, acusado por delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas por el desfalco de 37.6 millones de bolivianos.